Presentamos Noticias en Centro Televisión. Hola, ¿cómo están? Esto es el resumen semanal de Noticias del Centro Televisión. Noticias del Centro Televisión. Fue removido el Seremi de Obras Públicas Robinson Flores tras intercambiar epítetos y empujones con el core Carlos Gajardo. El ministro de Obras Públicas determinó la salida del funcionario. El Consejo Regional en tanto estudia eventuales sanciones para el integrante involucrado en el hecho. El ahora ex-Seremi desmintió antes de conocerse su salida que hubo golpes. En manos de la justicia quedó Jaime Pereira Espinoza, de 62 años, quien presentaba una orden de detención por quebrantamiento de condena, ya que se fugó de un centro penal tras el terremoto del 27F. Además, también era buscado por su participación en un grave delito de violación, cuya víctima fue una joven de 35 años con deficiencia mental. Detectan a 36 bolivianos que estaban hacinados sin comida en una cabaña en el sector precordillerano de Teno. Trabajaban en el norte instalando antenas cuando debido a los aluviones fueron trasladados a la región. Denuncian que hace meses no les pagan por lo que no pueden regresar a su país. Resultados del CIMS se sitúan al Maule sobre el promedio nacional. Se trata de los segundos, cuartos y sextos básicos. Este año no se entregaron resultados por colegios, por lo que no se podrá comparar entre los diversos establecimientos. La autoridad argumentó que así se evita la discriminación. Así fue el cambio de folio de diario El Centro. Cumplimos 26 años informando a la región. Por eso diversas autoridades llegaron hasta el departamento de prensa de nuestro diario para tan significativa ceremonia. Ahí están los hechos más importantes ocurridos durante la semana. Y recuerde revisar todos los días el Centro de Televisión a través de diarioelcentro.cl Hemos presentado Noticias en Centro Televisión.